Ramón Moncho que hemos descubierto, está la Ichanga. La Ichanga es un animal muy temido acá en Amazonas, porque te pica. ¿Y cómo se hace cuando te pica la Ichanga? Ah, te quema la piel, cuando la rosa la Ichanga. Hay que tener cuidado cuando andamos por el pasto. Chao Ramón Moncho, Ramón Moncho, Monchito. Chao Ichanga cruel, despiadada, todos te odian. Mi mamá sigue andando por ahí, vamos por acá. Todos te odian. Voy a cortar porque me voy a caer si ando con ese lugar.